¡Hola! Bienvenidos a otro vlog más. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a hacer una comidita navideña. Vamos a hacer un unboxing de esta precisura que tengo aquí. Es una waflera de copos de nieve. La verdad es que no he podido terminar de acomodar mi cocina de navidad. Solo tengo un santa que les voy a mostrar ahorita. Y bueno, queríamos una que venía con una galletita de jengibre, pero no se pudo porque nada más había la que estaba en exhibición. Así que mejor decidí comprar esta que traía la caja. Entonces vamos a hacer la comida y a destaparla. Aquí tengo la mezcla. Vamos a abrir nuestra maquinita de wafles. Me encantan porque son bien chiquititas. Y prácticas. Estas me han salvado mucho cuando tengo que llevar desayunos a los chicos para compartir. Le quitamos... Uy, esta etiqueta estaba... super pegada. Y así es. Tiene aquí el copito de nieve. Vamos a pasarle un trapito húmedo. Porque no se puede lavar. Pero podemos pasar un trapito. Listo. Vamos a conectarla. Voy a arrimar un poquito la cámara para acá. Porque aquí es donde tengo el contacto. Ah, ahí está el santa que les hablaba. Este es como un galletero. Había de gnomos y de santa. Pero yo preferí el santa porque dije cuando se pasen de moda los gnomos. Y si luego no me gusta tanto. O sea, porque no parece tanto de navidad. Solo que está pintado el gnomo de colores navideños. Tiene el gorro rojo y como gris. Entonces prefiero agarrar el santa. Y bueno, aquí está nuestra guaflera. Vamos a conectarla. Para la mezcla. Esta que ven aquí yo usé un huevo. Una taza de harina. Le echo un poco de vainilla. Una cucharada de azúcar. Y una cucharada aproximadamente de mantequilla derretida. Y también leche. Voy viendo la consistencia. Tiene que quedar espeso pero líquido. No sé si me explico. Mezclan todo eso. Y listo. Harina de trigo obviamente. Chicas. Aquí lo que tienen que tener cuidado es al echar la mantequilla derretida. Y ir revolviendo. Para que el huevo no se cocine. Pues si se está de la mantequilla muy caliente. A ver. Cuando se apague la luz es que podemos empezar a echar la... La mezcla. Ok. Ya podemos empezar a echar la mezcla. Llenamos aquí. Y bajamos. Lo otro que yo uso con los chicos. Estos son estos maples que vienen chiquititos. Y ellos lo abren y se lo echan. O los botecitos con la lechera. Dependiendo de lo que quieran echarle. Estos son muy prácticos la verdad. Estos son de Sam's. Aquí estoy leyendo las instrucciones. Vamos a ver Ahí está Un poquito modito Uy Así van quedando Miren que lindos, preciosos Los waffles Quedaron hermosos A ver que hicieron Que lindo Origami Origami De Diego La corona de viento Quiero partiarlo No digas eso, cambia la cara Quedó bonita Solo te falta aquí lo de No, ahora sí No, sí está bien Solo sí